Muy buenas tardes a los dos. A ver, hoy el presidente de la república de nueva cuenta arremetió contra el gobierno de Estados Unidos al exigir pues que responda si va a seguir dándoles dinero a mexicanos contra la corrupción a esta organización opositora. Y bueno, hoy se van sumando también los diferendos entre los gobiernos de ambos países, mientras que sabemos hay temas de urgencia en esta relación bilateral, como el tema migratorio, por ejemplo, o el intercambio comercial que tenemos ambos países. Ante este escenario, la pregunta que les pongo sobre la mesa es si Estados Unidos interviene o si es intervencionista, para decirlo más claramente, en nuestro país. Les pongo el tema sobre la mesa, me despido, nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bueno, a ver, ahí está el tema. El tema de la relación México-Estados Unidos, Víctor, para nuestra audiencia que nos ve, es multifactorial. Es una relación muy compleja, es una relación difícil, de muchas aristas. El tema de seguridad, el tema de armas, el tema de drogas, el tema de la migración, el tema del tratado comercial. Tiene muchas aristas y es una relación muy compleja entre dos países con muchas diferencias. Un país, la primera potencia del mundo, el país más consumidor. Y por otro lado, un país con la mitad de sus habitantes, con pobreza, con unas desigualdades impresionantes en nuestro país, con la ciudad de mexicanos más importante fuera de México, precisamente los mexicanos reunidos en esta zona de California, de Los Ángeles. Y bueno, todos, yo creo que no hay nadie en México que no tengamos un tipo de relación con algún familiar, con un padre, con un hijo en los Estados Unidos. Una relación muy compleja. Nunca ha sido fácil, pero me parece que estamos entrando en una etapa, Víctor, que va a ser de alguna forma de posible desgaste y también tirante. Lo que ha venido sucediendo desde días pasados y que hoy empieza ya a evolucionar de otra manera, me parece que sí nos va a meter en una relación compleja. A ver, ¿cuál es el estatus hoy, Víctor, con este tema? Y a ver si me escuchas bien, voy a hablar un poquito más alto para que me puedas escuchar. Sí, a ver, el tema número uno, tema migratorio. Un tema que todavía el presidente Biden no ha podido resolver. Segundo, estos diferendos que se han dado por parte de Estados Unidos con el tema de, pues, en el tratado comercial se habla de que las empresas, los trabajadores deberían de tener, pues, libertad de, pues, afiliarse a algún sindicato. Cosa que Estados Unidos está reclamando en el caso, precisamente, de General Motors de Silao. Y tenemos el otro lado que México también está reclamando a Estados Unidos, sí, que no se está pagando un salario completo al nivel de Estados Unidos a una serie de trabajadores que trabajan en una planta de carne en los Estados Unidos. En fin, y esto, de alguna forma, si le empezamos a generar también el tema de estos dichos del presidente, de la ley presidencial, del intervencionismo de los Estados Unidos por financiar una agencia de los Estados Unidos, financiar a Mexicanos contra la Corrupción. Este organismo que se ha dedicado a hacer una serie de reportajes, una serie de reportes de información muy completa que han derivado en develar una serie de actos de corrupción, pero que el presidente López Obrador los ve como enemigos. Y ha señalado que es un tema de intervencionismo, incluso, que está muy molesto el presidente López Obrador, porque este organismo, dice, recibe dinero de los Estados Unidos para golpearlo. Y eso es exactamente lo que ha tensado en los últimos días esta relación entre México y Estados Unidos. Y el tema, hoy, sobre la mesa, que nos pone Magda Víctor, es precisamente esta situación. ¿Hasta dónde va a caminar este asunto? Hoy quiero tomar como referencia una columna que publica, precisamente, Enrique Quintana, en el periódico financiero, que habla, precisamente, de esta situación compleja, donde empezamos a ver, en el marco del tratado comercial, del TECMEC, estamos viendo cómo se empieza a tensar la situación con estos diferendos. ¿Qué es lo que dice el presidente hoy en la mañanera? Bueno, dice el presidente López Obrador, que el tema de la libertad de afiliación sindical en México, en SILAO, en la General Motors, ya México lo había, incluso, denunciado, ya lo habían detectado, lo habían denunciado, y que ya se estaba viendo, por parte de la Secretaría del Trabajo, este asunto, digamos, a manera de que México ya estaba atendiendo este tema. Y, por otro lado, bueno, también tenemos la próxima visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Harris, que estará el día 8 de junio, dos días después de la jornada electoral del 6 de junio. Y ahí veremos exactamente si todas estas diferencias que han venido surgiendo de este tema, de esta gran diferencia que empieza a surgir de parte de los Estados Unidos con México, va a caminar hacia una situación que se pueda tensar. Insisto, la relación entre México y Estados Unidos no ha sido fácil, pero hoy, mientras vemos que el presidente Biden ha venido caminando, por ejemplo, en una gran campaña de vacunación exitosa en los Estados Unidos, que ya empiezan a vacunar a menores de 15 años, y que de alguna forma ya por lo menos el 70% de los estadounidenses tienen ya una dosis, y esto ha permitido que tenga una recuperación económica muy efectiva, donde ya la actividad económica está caminando. Y no solamente ese, Víctor, sino también la inyección de mucho dinero para activar la economía. Pero el asunto donde se ha instaurado el presidente Biden es en el tema migratorio. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen los demócratas en el Congreso, que es el que manda en los Estados Unidos, es mínima. Y tiene que estar dando concesiones a los republicanos, que están muy atentos a que el tema migratorio no ha caminado como se esperaba, Víctor. Ni duda cabe que el presidente de los Estados Unidos tiene sus propios infiernos y sus propios retos. Por un lado, reconciliar a una nación que, como hay que recordar, terminó muy dividida y muy fraccionada. Y por otro lado, también responder a las peticiones y a las necesidades sentidas de su población. Finalmente, él es un presidente de los Estados Unidos y como tal tiene que responder a tal. El tema migración, de ese planteamiento que has hecho muy completo, mi querido Raúl, pues dibuja lo complicado de esta relación con nosotros y también de los tiempos por venir. Para mí esto que está ocurriendo en estos momentos, estas primeras fricciones que se dan entre el aspecto del sindicalismo mexicano, junto con las reglas del T-MEC, no son más que el augurio de lo que tenemos por delante en cuanto a nuevas relaciones. No porque Joseph Biden sea un presidente, digamos, de buenas maneras y de buenas formas, si lo comparamos con Donald Trump, no quiere decir que no sea un presidente de mano dura en muchos sentidos. Y creo que donde va a acentuar esa mano dura, va a ser precisamente en hacer valer el T-MEC, en hacer valer este tratado y lo que atraviesa por las relaciones laborales y sindicales. Y para muestra está lo que ya está ocurriendo en estos días. Ahora, el otro fenómeno que también vivimos es que hay que reconocerlo, Raúl. En nuestro país todavía seguimos viviendo un charrismo, un sindicato muy charro, un sindicato muy a modo, en la que están acostumbrados a servirse con la cuchara grande, a imponer sus reglas del juego, pero resulta que los tiempos están cambiando. Están cambiando. Y bien lo dices. A ver, estos son, digamos, primeros saques. Yo diría que son las primeras fintas que hay con este tema. Y aquí va a ser importante cómo reacciona. A veces pareciera, desde el punto de vista de algunos analistas, que el gobierno mexicano está reaccionando, digamos, con un tema como de revanchismo, ¿no? De revancha. A ver, tú me mandas primero una carta reclamando que no hay libertad de afiliación sindical en la General Motors de Silao, ¿sí? Y ahí te va yo mi queja, ¿no? De alguna forma. Esas son así como las fintas. A ver cómo estamos reaccionando. Me parece que sí. A ver, el presidente López Obrador, ya lo hemos dicho en este programa, muchas veces él explota sobre todo ese sentimiento nacionalista, ¿sí? Yo diría ese sentimiento anti-yanqui que normalmente y durante muchos años ha habido de parte de la sociedad mexicana. Vemos al grandote, lo vemos como al grandote de la clase, ¿no? Es el abusivo, es el que toma las decisiones, es el que le pega a los chaparritos y todo este tipo de hechos. Y entonces, el presidente lee muy bien todo este tipo de lecturas, de sentimientos, pero en una relación tan importante que hoy formamos con este tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, bueno, hay acuerdos, hay reglamentos, hubo acuerdos en los que todos estuviéramos de acuerdo de alguna forma de respetar. Y si bien no hay una claridad de quién resulta más beneficiado, me parece que la región en general se fortalece como una fuerza económica ante el mundo. El que México tenga muchas maquiladoras y que se pueda tener de alguna forma fábricas que paguen menos de lo que se paga en Estados Unidos es una gran fortaleza como un país proveedor de muchas materias primas y como parte también de la maquila. Pero por otro lado, este retorno de la economía, pues de alguna forma nos ha fortalecido mucho a los mexicanos como a los estadounidenses también, afortunadamente para ellos que tienen mano de obra que es como la mexicana, de mano fuerte, de mano dura y que, bueno, muchos de sus campos son cultivados, son cosechados por mano de obra migrante. Sí, ese concepto de que somos mano de obra barata debe de ser ya completamente desechado en estos tiempos, Raúl. Yo creo que ya las nuevas reglas del juego en este contexto de globalización, de mundialización, las reglas nuevas económicas que se están imperando en el mundo hacen que desechemos ya ese concepto tradicional, viejo y completamente obsoleto de que hay que tener mano de obra barata para poder ser competitivos. Eso ya es cosa del pasado. Hoy tenemos que entender que formamos parte de una de las negociaciones o de uno de los tratados más importantes del mundo que implica una relación más pareja, un piso más parejo, al menos entre estas tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México, por otro lado. Y por el otro, lo que me queda la impresión es de que nuestro presidente sigue anclado, como en otros muchos conceptos, a los años 50, 60, porque este anti-yanquismo que él mismo refleja también en esta postura que tiene de estos centros que generan recursos para organizaciones como México contra la corrupción y otros tantos, pues no hablan más que de una visión ya un poco rebasada, ¿no? No dudo, ¿eh? Claro, nunca vamos a negar que el que te da dinero también siempre tendrá una intencionalidad, pero no es tan así como yo siento, lo ve el presidente, de que es, yo te pago, yo te ordeno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esos tiempos también ya están muy rebasados. Francamente, hoy la ayuda que generan estos organismos multilaterales, estos organismos que ayudan a ONGs en todo el mundo, buscan más que nada que la economía crezca y también que el mundo se vaya transformando en un ambiente más de libertad, más de libertades, más de mente amplia. Pero bueno, el presidente tiene la idea de que si los americanos dan dinero, inmediatamente van a estar condicionando un comportamiento. Yo hoy más bien pienso, como dicen aquí en nuestro rancho, un pleito ranchero, ¿no? Hago un pleito de algo donde realmente no lo es, porque tú crees que el presidente no sabe. El mismo gobierno mexicano recibe apoyos de los Estados Unidos y de organizaciones como estas, pero ahí no se dice nada. Sí, bueno, es que la burra no era arisca, Víctor, también. Sí, entonces, a ver, hay muchas arisas en todo este tema y me parece que como conclusión a estos minutos de debate, me parece que sí estamos entrando a una nueva relación entre México y Estados Unidos en donde se puede visualizar que no va a ser fácil, que no va a estar fácil, va a estar llena de piedras, va a estar llena de tropiezos y desde luego esto puede desencadenar muchas cosas. Y nada más voy, termino con un solo dato. Hoy, hoy la frontera para entre México y Estados Unidos está cerrada, está cerrada para los mexicanos. Los mexicanos no pueden pasar a los Estados Unidos en los puentes, digamos, en la frontera. Sí, la gente que va a Estados Unidos hoy lo tiene que hacer vía aérea, sí, porque la frontera sigue cerrada. En cambio, sí, los estadounidenses o cualquier persona que venga de los Estados Unidos hacia México puede pasar sin el mayor filtro necesario, por el mínimo, no hay, no hay nada, puedes pasar caminando y nadie te pregunta dónde vas, ¿sí? Entonces, esas son las pequeñas diferencias que con el tema de la pandemia se cierra el paso a los mexicanos y fíjate un caso, hay muchos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, si pasan con el pasaporte mexicano o quieren pasar, no pasas, pero si traes el pasaporte europeo o pasas la visa estadounidense, pasas sin problema. Entonces, sí, hay asuntos que hoy tendrían que ser tratados y que están pendientes en esta relación compleja. Veremos el 8 de junio la visita que haga la vicepresidenta de los Estados Unidos y el encuentro que tenga con el presidente López Obrador, pero hoy dijo López Obrador que sigue esperando una respuesta del gobierno estadounidense de por qué está financiando artículo 19 a mexicanos contra la corrupción en medio de estos primeros diferendos de carácter comercial. Está interesante, Víctor. Pues sí, muy interesante. Y la relación con Estados Unidos, como bien decías al comienzo, Raúl, es una relación compleja. Ni son tan buenos ni son tan malos. O sea, igual también nosotros y tendremos que aprender el ajuste, hacer los ajustes necesarios. No solo es un cambio de reglas de juego, sino también implica un cambio de mentalidad. Y yo pienso que en nuestro país va a ser también necesario un cambio de mentalidad en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura laboral, con la relación sindical, con los derechos humanos, todos estos aspectos en los que vamos a tener que cambiar a la velocidad de ya porque finalmente así los tiempos nos lo están exigiendo. Víctor, muchas gracias. Nos vemos mañana.